Y sí, como pudieron leer en el título de este video, el día de hoy estaré criticando la película Descendientes 1. Sí, Juan Alberto. No, eso no. ¿Qué más da que a mí ayer se me ocurrió la gran idea de ver Descendientes? Y me arrepentí desde que comencé a verla porque yo dije, no, estoy cometiendo un grave error. Estoy, yo qué sé, esta película que yo guardaba con tanto cariño en mi mente, Susana, estoy arruinando todos esos recuerdos. ¿Por qué? Porque me estaba dando un ataque de cringe con la película, Susana. Las malas actuaciones, Susana, los vestuarios, etc. Pero sí, el día de hoy les estaré contando todo eso porque más que todo, Susana, me dio demasiada risa el cringe que me dio la película. Pero bueno, sí, Susana, el día de hoy les estaré hablando sobre todo eso y más. Así que quédate si te quieres enterar de mi humilde y cero venenosa opinión sobre Descendientes. Esto no es un video de hate, así que no se me vayan a atacar. Yo sé que a ti lo más seguro es que te gusta Descendientes. A mí también me gusta, Susana, lo que uno es así, uno quiere dar su crítica constructiva. ¡Ay, ya! Dejé el bullying. El bullying no es bueno. Pero antes de comenzar, buenas, buenas, perritas del bien o del mal. Espero que les guste este video, perrita. Ojito potente y quédense a verlo. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Bueno, comienza la película y nos damos cuenta que la bella y la bestia, Susana, son los presidentes del primer mundo. ¿Verdad? Sí, porque ellos cuando se casaron reunieron a todos los reinos. Susana lo convirtieron en uno. Sí, hicieron un monopolio, Susana. Y se convirtieron en el presidente, pues, de todos los reinos. Y qué más da que... No, esta parte ya casi se me olvidaba, Susana. ¿Al reino? ¿Tú sabes cómo lo llamaron? No. Estados Unidos de Auradon. ¡Estados Unidos de... Ay, no puedo, Susana, no soporto. Te digo que estos gringos son terribles. Ellos tienen que meter a Estados Unidos en algún lado, mierda. Bueno, y también lo que hicieron cuando se volvieron reyes, Susana, fue mandar a todos los malvados para una isla. Los encerraron en esa isla, Susana, que no pueden salir de esa isla. Pero esa isla yo la conozco más como Latinoamérica. Ah, no, mentira. El tercer mundo. Esa isla es el tercer mundo, Susana. Esa gente allá, yo creo que ni electricidad tiene. O sea, vive una vida terrible. Mal, mal, mal. O sea, no, no, no. Tú dices, ¿qué es esto? ¿El tercer mundo? Ay, ya. Pues eso es lo que parecía, mierda. Ellos mandaron a todo el mundo para allá. No solo a los malvados, sino a todas las generaciones de los malvados. Que si un malvado tiene un hijo, Susana se queda ya el hijo. O sea, que lo siento, Susana. ¿Quién te manda que tu padre sea un ex delincuente? Literalmente aplicando una Corea del Norte. ¿Los reyes quiénes se creen? ¿Quién? ¡Esta es la verdad! Y bueno, y después nos enseñan a los malvados, Susana. ¿Qué quiénes son los malvados? Número uno, tenemos a Mal. La hija de Maléfica. Que ella es la más malvada. Luego tenemos a Ivy. La hija de la que la madrastra esa de Blancanieves. Que la quiso matar. Sí, a ella. Tenemos al hijo de Jafar. Tenemos al hijo de Cruella de Bill, Susana. Que le tiene miedo a los perros. Porque, pues, su mamá le metió miedo con los perros. Te digo, amigo. Los perros, los perros en verdad son los hombres. No los animalitos, eso que tú ves por ahí. No, los verdaderos perros son los hombres. Tenle miedo a los hombres. I'm gay. ¿Qué vay de huay perrita? Rest in peace a Cameron Boyce. Que fue el actor de este personaje. De verdad que yo me quedé en shock cuando él murió. Pero bueno, ya continuemos. Y tú vas a decir, ¿por qué ellos son los más malvados entre los malvados? Aquí te voy a explicar, Susana. Porque es demasiada. Es locura extrema todo esto. Número uno. Ellos desacomodan la ropa que la gente acaba de lavar. No. Sí, Juan. No. Pero te vas a quedar en shock. Empiezan a tocar las tuberías de su barrio. ¿Qué? ¿Qué? No. Y empiezan a bailar música electrónica en público. No, eso no. Y lo peor, Susana. Lo peor de todo. Es que le roban los dulces a los bebés. No puedo con tanta maldad, Susana. No puedo con tanta maldad. ¡Cárcel! Eso es cárcel, Susana. Eso es cárcel. No solo cárcel. Hashtag terror. Hashtag horror. Hashtag osuna. El negritojo es claro, Susana. La verdad que no soporté con tanta maldad. Mierda. Locura extrema. Y bueno, perrita. Y ustedes saben, mi primer problema con esta película. Número uno, los vestuarios. Porque los vestuarios de los villanos, Susana, me parece demasiado infantil. Me parece demasiado disfraz. Que tú lo ves. Y lo que se te viene a la mente es la palabra disfraz. Número dos, Susana. Las actuaciones de los villanos. No tanto de los hijos de los villanos. Sino de los villanos villanos. Porque no dan miedo. Esa gente no se parece para nada al personaje original. Lo siento. Literalmente actúan súper infantiles. Actúan como esos villanos estúpidos, Susana. De las películas de Disney. Ay, ya. ¿Sabes? Como de que, de verdad, todo muy ridículo. A mí no me gustó para nada las actuaciones. ¿Sabes? Me daba un poquito de cringe. Y bueno, pero entiendo que las actuaciones la decidieron hacer así porque es una película para niños, Susana. Pero bueno. ¿Qué más da que el hijo de la Bella y la Bestia? Él lo que quiere. Bueno, él es el príncipe de todo el reinado. Y él lo que quiere es darle una oportunidad a los chicos que viven en el tercer mundo, Susana. Él dice. Él fue el único coherente, Susana. El único coherente, Susana. En decir, esos niños de verdad merecen vivir esa vida de mierda, Susana. No tener un buen futuro por culpa de sus padres. No, Susana. O sea, tu hijo, el hijo no tiene por qué tener culpa de las acciones de su padre. Y él fue el único, Susana, con 16 años. ¿Qué pensó en eso? Ninguno de ustedes sirve para nada. Hasta mañana. Y sus padres no están para nada de acuerdo con todo eso. Entonces, como para poner a prueba la idea que tiene su hijo. Lo que van a hacer es mandar a cuatro chicos de la isla de los perdidos, Susana. Alias el tercer mundo. Para el primer mundo. Sí, los van a mandar para allá para ver cómo ellos socializan y todas esas cosas. Y después mandar al resto de los niños. Y bueno, los chicos no se quieren ir para allá, Susana. Por obvias razones. Ya ellos están acostumbrados a su mundito. A su suciedad. Ay, al tercer mundo. Ellos no se quieren ir. Pero, Maléfica, ¿qué hizo, Susana? Habló con su hija. Tú vas a decir, no, Susana. Hizo una guerra de miradas. La cagaste. Hizo una guerra de miradas con su hija para convencerla de que se tenían que ir. Y obviamente ganó Maléfica, Susana. Y se fueron. Se fueron para el primer mundo. No, Susana. Qué gran castigo. Yo quiero castigos así. Talía de castigo te vas para París. No, mamá. No. Sí. Allá. Bueno, sí. Y la misión de los chicos no era tanto integrarse así con los niños. No. Ellos lo que querían era coger la varita helada madrina, Susana. Y sacar a sus padres, pues, del tercer mundo. ¿Verdad? Esa era la misión de ellos. Esa era la misión con la que ellos iban. Bueno, ellos emigraron al lugar, Susana. Tú los ves ahí pasando del tercer mundo al primer mundo. Y me da mucha risa porque me recordó a mí cuando yo llegué a Canadá. Susana, yo dije. Este país huele a libertad. Este país huele a derechos. Este país huele a no gobierno corrupto. Ah, no. Y bueno, ellos llegan allá. Susana, conocen a los chicos. Conocemos al príncipe Ben. Susana, conocemos a su novia. Que es esta llamada Audrey. Susana, que le intentan hacer ver como la villana. Cuando para mí no es la villana. Yo entiendo a esa chica. Yo entiendo a esa... Le intentan hacer ver como la mala. Cuando el verdadero malo es el Ben. ¿Por qué? Porque es un maldito infiel. Pero lo vamos a ver más adelante. El Ben desde el segundo uno haciéndole ojitos a la mal. Haciéndole ojitos a la mal. No quiero meter cizaña, pero cizaña. Cizaña, Juan Alberto. Pero bueno, sí. Ellos después los malvados, los chicos malvados intentan robar la varita. Susana no lo logran. Van a la escuela normal. Empiezan a hacer su vida. El infiel le sigue haciendo ojitos a la mal. Susana no para de hacer ojitos a la mal. O sea, y tú vas a decir de tantas niñas que hay en ese reinado. Tú le vas a hacer infiel a tu novia. Con la archienemiga de su madre, Susana. Sí. Porque literalmente sus padres. O sea, la madre de su novia, Susana. Es archienemiga de la madre de esa chica. ¿Sabes? O sea, la madre de esa chica literalmente intentó matar a la madre de tu novia. Más respeto, por favor. Pero bueno, sí. Obviamente él no entiende por qué. Hombre. Y ajá. Bueno, sí. Mal después para intentar recuperar. Bueno, no recuperar. Pero si no, agarrar la varita. Susana, ella se intenta ser amiga de la hija de la damadrina. Entonces, ¿cómo se intenta ser amiga de ella? Pues haciéndole un cambio de look. Sí, Susana le hizo un cambio de look en el cual quedó completamente igual. Atención a todas las unidades. Llamados de emergencia del sistema 911. Amamos. Amamos que la chica es como estoy cansada de ser fea. Quiero ser guapa. Y literalmente la dejan igual. Pero con otro corte de pelo. Exacto. Y también la chica nunca fue fea. A mí me parece que Disney siempre pone actores que no son feos actuando como feos. Y es como de que girl. O sea, esa chica literalmente es hasta más bonita que el estándar de belleza. O sea, ¿de qué hablas? Y bueno, no pude parar de pensar en ese capítulo de American Next Top Model cuando le dijeron a una modelo flaca de que qué se sentía ser una modelo con sobrepeso. Porque según ellos tenía sobrepeso. Y bueno, los villanos, Susana, los hijos de los villanos ya se empiezan a volver buenos. Sí, Susana. El hijo de Cruella de Bill, Susana, tiene una mascota. Susana se empieza a llevar bien con los perros. Se da cuenta que el verdadero enemigo de los hombres son los infieles. Amamos. El hijo de Jafar, Susana, se da cuenta que el trabajo en equipo es mejor, ¿sabes? Tenemos a la Ivy, Susana, que se da cuenta que el valor de una mujer no está en su belleza, sino Susana también en su inteligencia. Que lo más importante no es el físico ni el dinero de un hombre. Tu mamá estaría muy decepcionada de ti, Juan Alberto. ¡Ay, ya! Pero también me dio mucha risa Susana una escena donde Ivy intentando... Eso fue al inicio de la película. Donde ella estaba intentando conquistar al hijo de Cenicienta, Susana. Y lo intenta conquistar con los estereotipos. Los estereotipos más terribles de las mujeres, Susana. Que de verdad me dio mucha risa. Pero soy muy buena cociendo, cocinando y haciendo... ¡Fuego, Ute! Y bueno, mal para su plan malvado de coger la varita. Lo que hizo fue hacerle un amarre al príncipe, ¿verdad? Como para estar más cerca de la varita. Entonces sí, le hizo un agua de calzón en una galleta. Le di una galleta con agua del calzón para que él se enamorara de ella. Susana se súper enamoró. Le declaró su amor en público, Susana. Lo peor es que le declaró su amor en público cuando él todavía seguía con Audrey. Cuando todavía seguía con Audrey. Y me siguen intentando hacer que Audrey sea la mala. Que sea la villana, Susana. Esa niña no es la villana. Esa niña es una víctima, Susana. Víctima de los hombres infieles. O sea, es que solo miren la reacción de la pobre cuando vio a su novio declarándole su amor a su archenemiga, Juana. Eso no se hace. Bueno, Susana. Ajá, que muy felices. Ellos después hicieron una reunión. En la reunión todo el mundo borró casete, Susana. Porque le empezaron a tirar mierda a los chicos. Le empezaron a decir. Ay, no, sí, que nadie te quiere. Que esto y lo otro. Regrésate a tu país. Regrésate al tercer mundo. Na, na, na. Susana, sí, le empezaron a tirar mierda. Y qué más da que lo que hizo mal fue que... Bueno, sí, porque también la hija de la da madrina, Susana, se puso su moño y le empezó también a tirar mierda. O sea, ella fue la que te hizo el cambio de look. No le estés tirando mierda, Susana. O sea, tú de verdad, tú no te puedes pelear con tu estilista. Porque tú no sabes lo que pueda pasar, Susana. Y tras que mal le cambió el look y le regresó al look de Dólara Exploradora. Sí, Susana. Te metes con mal. Te vuelve fea. Ay, ya no. Y lo peor es que no la volvió fea, Susana. Esa niña nunca ha sido fea. Pero bueno, sí llegó el momento de la ceremonia. En la ceremonia era el momento perfecto. Bueno, ese era el día que ellos tenían que coger la varita para liberar a sus padres. Ese era el día del plan. Pero obviamente ellos no lo iban a hacer porque ya ellos eran buenos, Susana. Sí. Pero qué más da que quien agarró la varita fue la hija de la da madrina. Sí, Susana, porque ella ya estaba cansada de ser fea, entre comillas. Entonces, como dijo, si tú no me vuelves guapa, mamá. Si tú no me haces la cirugía de nariz, yo me la voy a hacer con la varita. Y qué más da que haciendo así, Susana, lo que hizo fue liberar a Maléfica. Llegó mal Susana y le quitó la varita a Susana. Y empezó a dar un speech contra el bullying. Deja el bullying. El bullying no es bueno. Solamente destruye el alma y el cerebro. También me dio demasiada risa Susana porque esta película es de bastante bajo presupuesto. Se nota demasiado. ¿Y cómo se llama eso? En la ceremonia, Susana, en vez de contratar a actores extra, no. Lo que hicieron fue poner... O sea, hicieron personaje con CGI, Susana. Y me dio demasiada risa porque parecían sims. De verdad se veía súper falso. Y bueno, otra parte que me dio risa fue cuando ellos se unieron, Susana. Y los chicos malvados se unieron. Y dijeron como de que escojo el bien, Susana. Y todos, escojo el bien, escojo el bien. Elijo el bien. Susana, a mí, a mí se cena. Yo con mis amigos se puede criticar a medio barrio. Escojo el bien. Ay, ya. Sí lo soy. Lo reconozco. Pero bueno, sí. Da igual si todo eso pasó. Maléfica llegó, Susana, porque sí la liberaron. Maléfica ya iba a conquistar a Estados Unidos de Auradon. Y entonces, ¿qué más da que cuando llegó Maléfica? Lo que hizo mal para detener a su madre de hacer el mal. Allá fue una guerra de miradas. Disney, ya para. Ya para. Eso es una perdedera de tiempo. Disney, ¿qué tiene con las guerras de miradas? Dios mío. Bueno, sí, empezaron a hacer una guerra de miradas. Susana, atrás que ganó Mal. Trás que ganó Mal. Convirtió a su mamá en una lagartija. Cría cuervos y te sacaron los ojos. ¿Vieron, Susana? De verdad, de verdad. Que por eso me da miedo tener hijos. Porque tú no sabes lo que puede pasar. Ya sé que tu mamá es malvada y que tú eres buena. Pero de todas formas, mi amor, mira, todo eso lo estás haciendo por un hombre. El día de mañana, él ven. Te es infiel como le fue infiel a la otra por ti, Susana. Y quién sabe. ¿Quién sabe, perra? Ay, ya. La verdad, las cosas como son. Y bueno, patrones, pues todos felices por siempre. Esta película me dio bastante cringe. Pero también me gustó bastante Susana. Me recortó bastante mi infancia. Esta película era mi favorita cuando salió. Creo que fue en el 2015. Yo la amé. En este momento no la amo. Pero la tolero. Ah, no. Momento Kika Nieto. Atentamente la disciplina. Pero no, Susana. La verdad, sí me parece una buena película. ¿Sabes? Como de que para recordar tu infancia y todo eso. Mismo sí, se ve de bastante bajo presupuesto. Me parece una buena película. Así que yo sí se la recomiendo, Susana. Si la quieren ver, denle like a este video, perrita. Si les gusta. Porque yo no estoy acostumbrada a hacer videos criticando películas. Pues aquí en YouTube. Así que si les gusta este tipo de videos, Susana. Háganmelo saber. Dándole like a este video. Comentando este video. Porque sí, patrona. Yo reviso sus comentarios. Por eso sí. Tú puedes entrar a los comentarios y ver que yo interactúo con todos sus comentarios, perrita. Le intento dar like a todos sus comentarios. Besito en el Anastasio. Los amo demasiado. Gracias por haber visto este video, patronas. Si llegaste hasta acá, you are a verdadera perrita. Yes, you are. Que sepas que te love you. Que sepas que te amo. I love you. Quisiera ser una mosca para pararme en tu piel.